Cómo me duele saber que te vas a casar amor Mi corazón sangra, sangra de dolor Al saber que nunca serás para mí Cómo me duele saber que tú te vas a casar Lágrimas me van cayendo a saber que tú te vas No puedo más soportar esa desdicha de amor Será porque tanto quise sin saber su falsedad No puedo más soportar esa desdicha de amor Será porque tanto quise sin saber su falsedad Con el alma herida, con el corazón sufrido Así canta Giovanna Pari Y siempre para J&G Producciones No lo he logrado olvidar, lo más lo recuerdo aún Aunque él me desprecie, más lo amo aún Oh Dios bendito del cielo, quítame la vida ya No puedo más soportar tantos desprecios de amor Oh Dios bendito del cielo, quítame la vida ya No puedo más soportar tantos desprecios de amor Si tú quieres regresar, no lo hagas por favor Allá tú lo tienes, quien te quiera, quien te ame Vamos a bailar, 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 toda la noche, toda la noche Vuelta cita, vuelta cita, vuelta cita, vuelta cita, vuelta cita, vuelta cita Y como baila Gaby Condor Freddy Arias Borja Guamayo Ulcomayo Julupán Te sientas, te sientas, te gustas, te gustas, lo bailas, lo bailas, lo gozas, lo gozas Giovannita, Giovannita Vamos María Ruiz, Rosalinda Ruiz, María Canturí, siempre por Guamayo Mueve, 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 mueve Mami